Hola, soy Isabel y tengo 71 años y hoy vamos a hacer este peuco. Quedaros hasta el final y veréis dónde va. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Estos son las plantillas, tres plantillas. Esta es la pistola de silicona con silicona y este es el palillo para marcar. Esta es la goma eva azul y la blanca. La tijera. Ahora empezaremos a marcar. Y como veis, esta plantilla es más pequeña y esta es más grande. Esta va por dentro y esta irá por fuera. Ahora empezaremos a marcar. Que ya lo tenemos marcado y recortado. Las tres plantillas. Ahora vamos a proceder a pegarla. La plantilla pequeña. Tiene que quedar dos pestañas rectas. Y la tercera va a la curva. Así, ya tenemos las tres pegadas. Los reborditos. Que quede bien. Podemos hacer así. ¿Ves? Tiene que quedar todas iguales. Todos los rebordes así. Todo bien. Seguimos pegando. Ahora seguimos pegando. Pegamos dos. Así vamos más rápido. Y seguimos pegando en la línea. Una. Y la otra. La línea también. Ahora queda la última pestaña. Que este trozo va por dentro. Y la pestañica va por fuera. Y el resto por dentro. Ahora se pega la pestaña. La última. La pegamos. Y entonces ahora esto. Lo hacemos así. Para que quede por aquí también. Uy. Se ha visto. Que quede así. Una vez pegada la última pestaña. Procederemos a pegar. Poner un poquito de pegamento por aquí. Y haremos aquí. Hasta aquí. Quedaría así. Una vez pegada todas las pestañas. Procederemos a pegar la plantilla. La grande. Y quedaría así. Así. Aconsejo que vayáis pegando. Poquito a poco. Primero la parte de atrás. Y poco a poco. Le vayáis poniendo la silicona. Aquí en el reborde. Ahora lo que vamos a hacer. Son tiras. Una de 5 milímetros. Para este lado. Para arriba. Y la otra de 8 milímetros. Para abajo. En color blanco. Ya tenemos las tiras cortadas. Y ahora procederemos a pegarlas. Una vez pegada la tira pequeña. Pues procedemos a cortarla. Cortamos. Procedemos a pegarla grande. A mitad de la parte de atrás. Ahora seguiremos pegando. Veis que queda todo esto muy feo. Por eso con esta tira lo taparemos. Ahora hay que cortar la parte que sobra. Y tiene que quedar así. He escogido estos materiales para decorar nuestro peuco. Tres troqueladoras. Una de lazos. Otra de lositos. Y otra de trébol. Y esta que hace agujeritos pequeñitos. Las letras adhesivas. Y la pinza. Porque para cogerlo mejor. Y después usaremos esta goma de eva brillante. Para realzar. Ahora os enseñaré como troquela. He escogido el trébol. Y ahora lo pongo por la ranura. Y aprieto. Y tiene que salir. Ya tengo el trébol. Ahora tenemos las piezas que vamos a colocar en nuestro peuco. Ya tenemos el peuco terminado. Y lo que podemos hacer. Una bolsita de peladillas. Para el bautizo. Ponerla ahí. Otra opción es hacer otro. Y ponerlo en. El pastel. Se necesita. Tres platos. De lo grande. Mediano. Y pequeño. Con sus respectivas. Lo blondas. Y una cinta decorativa. Para enroscar pañales. Se hace de esta forma. Dándole un. Un delito así. Dándolo bien. Y con una gomita. La tengo aquí. Se pasa aquí. Y se pone 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 aquí. Gracias por ver el video.